Corre la collera 3 de las asociaciones Colchagua y Santiago Sur, en ratrojero y maestro con 15 puntos buenos. La fruta va a una vida, es concejal de la comuna de Rancagua. En el año 96, en el consejo municipal de ese entonces, le entregó en comodato este gran espacio que es la medialuna monumental de Rancagua, por un periodo de 70 años a la federación. Esta federación de rodeo y este comodato contempla que tiene que hacerse responsable de todas las reparaciones y arreglos que genera este espacio y por supuesto también este espacio por comodato tiene que ser facilitado a la comunidad. Así que más que financiar con recursos públicos una techumbre para esta medialuna, es la federación de rodeo la que tiene que hoy día, con sus propios recursos, financiar esto y también después, por supuesto, ponerlo a disposición de la comunidad de Rancagua. Hola, yo soy Ana Briones, integrante del Consejo de la Sociedad Civil y en representación de varias organizaciones sociales como la Unión Comunal del Adulto Mayor, la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, la CUT, distintos sindicatos y juntas de vecinos, en su mayoría, estamos en contra del financiamiento a la techumbre, al estudio de la techumbre de la medialuna. Son 214 millones que se van a ocupar en este estudio, recordar y aclarar que solo un estudio son 214 millones. En Rancagua hay muchas otras necesidades como para estar gastando este dinero en solo un estudio. Hola, mi nombre es Ricardo Serra, yo represento a la Corporación Cultural Socializarte y también a parte de esta ciudadanía indignada. Yo me opongo, terminantemente, a que con fondos públicos, que son millonarios, esto sería prácticamente a 5.000 millones de pesos, se te eche la medialuna que está en como dato, en pertenencia a una corporación de derechos privados, que es la Corporación de Rodeo de Chile, la Federación de Rodeo de Chile. Estos dineros, es una inmoralidad ocuparlos en esto, en un lugar donde se maltratan animales y se les quita la posibilidad de tener una mejor calidad de vida a la gente de nuestra ciudad y nuestra región. Es inmoral que se teche una medialuna que se fue entregada, como dato, por 70 años a la federación más rica que hay en este país y no se techen y no se les entregue techo a aquellas personas que no tienen techo. Me opongo a las inmoralidades y voy a estar en las calles oponiéndome a ellas. Hola, mi nombre es Sandy Ormazaba, dirigente de algunas organizaciones sociales de la Comuna de Arrancagua, pero hoy en día voy a hablarles principalmente como joven, ya que mi posición es la posición que presentan mucho en la ciudadanía. La comunidad de Arrancaguina considera que hay necesidades más urgentes en la ciudad. Esto no se trata de un asunto solamente de prioridades, sino de urgencia. La ciudad tiene mucha urgencia. En el sector poniente, en el sector paquedano principalmente, no tenemos cuartel de bomberos, no tenemos carabineros, muchos sectores de la ciudad existen campamentos. Entonces consideramos que no se puede estar financiando obras para privados, no se le puede dar un gustito a la federación más rica del país. Hola, mi nombre es Juan Rodríguez, en representación de la agrupación cultural y musical Sexta Legión, nos oponemos a ocupar estos dineros para dichar la medialuna. Creemos que con esos dineros podemos fomentar más la cultura y hacer un espacio donde lo podamos ocupar todos y así en conjunto tirar todos para arriba la cultura. Así que decimos no ocupar esos dineros. ¡No habrá que chumbre con recursos públicos! 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 ¡No habrá que chumbre con recursos públicos!